Días con letra chica, días del mar y la nostalgia, días que extraño tu mirada, días con los ojos... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí comienza la edición número 1582 de Enfoque Deportivo, con todo lo que pasó en deporte este fin de semana y con la gran novedad, el arranque del fútbol de la Liga Belvillense. Tenemos el resumen del partido que emitíamos en vivo por streaming ayer entre San Martín de Marcos Juárez y San Martín de Montegüey. También tenemos el resumen de Matienzo de Montegüey con Argentino de Marcos Juárez. Y bueno, estamos viendo el tema del partido suspendido. Vamos a ver si tenemos más novedades por el tema COVID en Nuetinger. O sea, los casos de COVID son del plantel de San Carlos de Nuetinger. Se suspendió en Belvill el partido entre Bel y San Carlos. Vamos a ver si tenemos más novedades en el curso de este programa con respecto a esta situación. Bueno, tenemos todo el automovilismo. Hemos invitado a Rubén Guerini, gran motorista marco juarense, que metió 5 o 6 primeros puestos. El podio completo seguro fue de él. Ayer, Turismo Nacional, clase 2, con sus motores en San Nicolás. En una carrera histórica. Llegaron dos autos en una línea y otros dos autos detrás en 4 décimas de segundo. Entraron 4 autos a la bandera cuadros. Una carrera impresionante. Ya vamos a ver algunas imágenes. Ahí estuvimos transmitiendo el fin de semana en San Nicolás. Vamos presentando al fútbol infantil. Estas imágenes lo tenemos a Francisco Perfumo esta noche. Decía, lo tenemos a Francisco Perfumo esta noche como técnico operador y puesta en el aire. El fútbol infantil está previsto que arranque el próximo sábado. Ya esto lo habíamos anunciado en los micros diarios de enfoque. Y digo esto, está previsto justamente porque, bueno, con la nueva ola de casos de COVID y cómo están aumentando los casos en toda la región, como en el país, lamentablemente, esto abre un enorme signo de interrogación. Hasta ahora está previsto que empiece el fútbol infantil, temporada 2021, como le decíamos en su momento, el próximo sábado. Este año se ha dividido el único torneo en tres zonas. En la zona 1, el sábado que viene, jugarán, si se juega, Talleres Belville con River, Unión de Morrison con Argentinos de Belville, Esportivo Unión de Ordóñez con Complejo, Defensores Juventud con Talleres Ballesteros, que hará Libre Central. En la zona 2 están distribuidos. Argentinos de Marcos Juárez que recibe a Villa Argentina, San Martín de Montegüey local ante el Bel, Roca frente a Matienzo, y San Martín de Marcos Juárez recibe a Tiro Federal también de Marcos Juárez. Esto es en la zona 2. Y en la zona 3 están los equipos de Leones, Sarmiento recibe a Luro, Firpo a San Carlos de Noettinger, Progreso a Defensores San Antonio, y el Deportivo Leones recibe a Defensores de San Marcos. Juega en cada zona, todos contra todos, a dos ruedas, y después la clasificación se hace para lo que nosotros en su momento ya lo habíamos explicado, los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros, totalizando 8, van a jugar la Copa de Oro. En simple eliminación, en cuartos, semi y final. En cada categoría, de las 4 categorías de cancha grande, de quinta, sexta, séptima y octava. Después los que terminan en posiciones intermedios, Copa de Plata, y los que terminan en retaguardia, Copa de Bronce, como para darle una ronda con suelo y al resto de los clubes que sigan jugando. Pero el título oficial de cada categoría de fútbol infantil, de las de cancha grande, es Copa de Oro. También, por supuesto, está el tema de las canchas chicas, van a jugar el resto de las categorías en cancha chica en forma promocional, sin puntos, con obligación de presentar los equipos. Esto arranca, reitero, si todo se puede realizar el próximo sábado desde el mediodía en las canchas que están de local en esta primera fecha. Con esta particularidad que comentamos también la semana pasada, que no se cruzan en todo el año el fútbol infantil de Marcos Juárez y de Leones, de los clubes de Marcos Juárez y de Leones, porque están en zonas diferentes. Bueno, vamos a la pausa y seguimos con mucho más en la edición de hoy de Enfoque Deportivo. Ya llega todo el automovilismo, el básquetbol, con novedades importantes en el club argentino, y bueno, y el fútbol mayor. Ya venimos. Que nada detenga la posibilidad de concretar tus sueños. ¿Te surgió un gasto imprevisto? ¿Saldar una deuda pendiente o comprar algo que necesitas? En Mutual Unidos por San Martín tenés las mejores opciones en créditos personales. Aprovecha y haz el cambio que tanto deseas. Porque aquí hay un equipo que va a estar acompañándote siempre. Asociación Mutual Unidos por San Martín. Una decisión que sí vale. Avenida Leandro N. Alem 671. Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Teléfono 03472-444900. Maderera Marcos Juárez. Tenemos todo en maderas para construir o refaccionar tu hogar. Oficina, empresa o establecimiento agropecuario. Postes, varillas, tranqueras, variedad en muebles y machimbre. La mejor atención y asesoramiento. Maderera Marcos Juárez. Loinas 1390. Ahora en Genzi tenés 12 cuotas sin interés todos los días en todos los productos de todas las marcas. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Fila y Jordan. La mejor indumentaria y zapatillas de moda. Te esperamos en San Martín 801. Marcos Juárez. Seguinos en Instagram como Genzi Art. Genzi by Rosetti Deportes. Las exquisiteces están en un solo lugar. Biscochitos, medialunas, masa finas, postres balcarce, tartas milhojas, frutales y de ricota. Panadería noroeste en la esquina más tentadora de la ciudad. Detrás de una buena construcción siempre hay una gran empresa. Más de un cuarto de siglo avala nuestro prestigio. Hijos de Víctor Capello. Materiales de construcción. Garibaldi 1259. Leones. Ya sé, voy a llamar a Tarjeta Marcos Juárez y Local para consultar por un préstamo. Hola, buen día. Soy Camila de Tarjeta Marcos Juárez y Local. ¿En qué podemos ayudarte? Hola, sí, quiero saber, ¿cómo puedo solicitar un crédito? Es muy simple. Te ofrecemos un crédito personal a tu medida y en cuotas fijas. No necesitas tener la tarjeta para pedirlo. Lo obtenés en el acto y con mínimos requisitos. Ah, ¿y este crédito me serviría para mi propio negocio? Sí, claro. Ahora también lanzamos una nueva línea de créditos para emprendedores con la tasa más baja del mercado, para que podamos trabajar y crecer juntos. ¿Estás buscando un crédito y no sabés por dónde empezar? Empezá hablando con nosotros. Tarjeta Marcos Juárez y Local. Créditos a tu alcance. Bueno, también tenemos para poner ya en el aire, en pantalla, imágenes de la Asociación Sudeste de Básquetbol para decirles que también está previsto arrancar el torneo, algo ya habíamos anticipado hace algunos días. Está previsto que arranque el torneo de la Asociación Sudeste también el próximo fin de semana. y también está todo atado con alambres esto, pero bueno, es lo que hay. Previsto está. Asociación Sudeste comienza el viernes, el torneo de primera división. Son cinco clubes los que presentan primera división. Este viernes será el superclásico de Marcos Juárez en el estadio Leonardo Gutiérrez. Este partido que están jugando ahí, que es de U17, bueno, se va a hacer, pero en primera. Porque ya habíamos dicho que el calendario de primera de la Sudeste es distinto al de inferiores, porque en inferiores hay dos clubes más. San Martín de Marcos Juárez este viernes, nueve, recibe a Argentino de Marcos Juárez. Torneo de primera, primera fecha. Sarmiento recibe al VEL y queda libre Lambert de Montemais. El sábado, sábado 10, sábado que viene, arranca el de inferiores, que a estos cinco clubes se agregan únicamente para jugar en inferiores, Sporting y Complejo. La primera fecha del sábado, el VEL recibe a San Martín de Marcos Juárez en la tira de divisiones inferiores, en Montemais, Lambert con Argentino de Marcos Juárez, mientras que Sarmiento recibe a Sporting de Corral de Bustos. También en la tira de inferiores, en esta primera fecha de inferiores queda libre Complejo Deportivo de Justiano Pozo. Ya que tenemos estas imágenes en pantalla, les reitero que se sorteó el torneo provincial de clubes U17. Participan los dos de Marcos Juárez. San Martín en la zona B, junto a Central Argentino de Río Cuarto, Estudiantes de Río Cuarto y Matienzo de Córdoba. En el sorteo a Argentino de Marcos Juárez le tocó la zona G, con Unión Central de Villa María. Lambert de Montemais y San Isidro de San Francisco. Esto va a comenzar también el próximo fin de semana. Y el provincial U15 de Asociaciones, ahí están entrenando ya los técnicos a la selección de la Sudeste, que va a enfrentar a San Francisco en playoff desde el 17 de abril. Va a ocurrir esto, donde el técnico es Lucas Ferrero del Bel y el ayudante Agustín Viniolo de Sarmiento. Estas son las últimas novedades del básquetbol que, por supuesto, vamos a ampliar entre semana en los micros del mediodía. Ponemos la imagen de nuestro amigo, el instructor de taekwondo, Walter Buzano, que integró la delegación argentina y le ha ido muy bien en este torneo virtual, a través de Zoom, logró medalla de plata en el US World Open. Obtuvo el segundo puesto en este torneo internacional dentro de la categoría Under 60. Las presentaciones fueron a través de la plataforma Zoom, el marco juarense alcanzó el podio luego de ser evaluado entre 500 tacuendistas de todo el mundo. El representante de Marco Juárez, el argentino Walter Buzano, volverá a competir el 24 y 25 de abril en la Copa Argentina de Ponce. Agradecemos también a Tomás Castellano y, por supuesto, a Walter, que nos entregó todos estos detalles en la clasificatoria. La semana anterior había logrado, con el primer puesto de la clasificación, representando a Córdoba en este torneo, que es vía Zoom, vía virtual, pero es válido también, es lo que está haciendo el tecundo internacional por estos tiempos. Bueno, vamos a la pausa y seguimos con mucho más aquí en Enfoque Deportivo. Reitero que podemos tener novedades con respecto al fútbol también en el programa de hoy. Mutual Coispo te presenta su app, con procesos 100% seguros, muy simples y fáciles. Podrás estar siempre al día, consultar tus inversiones, realizar movimientos y otras operaciones. Siempre con tu respaldo, hoy damos otro paso, ofreciendo este nuevo servicio, llevando tu Mutual en tu celular. Mutual Coispo app, la app de la Mutual. Descargala. Ahora en Genzi, tenés 12 cuotas sin interés todos los días en todos los productos de todas las marcas. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Fila y Jordan. La mejor indumentaria y zapatillas de moda. Te esperamos en San Martín 801. Marco Juárez, seguinos en Instagram como Genzi Art. Genzi, by Rossetti Deportes. Contimix, hormigón elaborado, pisos industriales alisados, cordón cuneta, pavimentos, silos, celdas, servicio de bombeo en techos y edificios. Laboratorio para control de calidad, miembro de la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado. Un compromiso permanente con la calidad y seguridad. Contimix. Que nada detenga la posibilidad de concretar tus sueños. ¿Te surgió un gasto imprevisto? ¿Saldar una deuda pendiente o comprar algo que necesitas? En Mutual Unidos por San Martín, tenés las mejores opciones en créditos personales. Aprovecha y haz el cambio que tanto deseas. Porque aquí hay un equipo que va a estar acompañándote siempre. Asociación Mutual Unidos por San Martín. Una decisión que sí vale. Avenida Leandro N. Alem 671. Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Teléfono 03472-444900. Detrás de una buena construcción siempre hay una gran empresa. Más de un cuarto de siglo avala nuestro prestigio. Hijos de Víctor Capello. Materiales de construcción. Garibaldi 1259. Leones. Ya sé, voy a llamar a Tarjeta Marcos Juárez y Local para consultar por un préstamo. Hola, buen día. Soy Camila de Tarjeta Marcos Juárez y Local. ¿En qué podemos ayudarte? Hola, sí, quiero saber, ¿cómo puedo solicitar un crédito? Es muy simple. Te ofrecemos un crédito personal a tu medida y en cuotas fijas. No necesitas tener la tarjeta para pedirlo. Lo obtenés en el acto y con mínimos requisitos. Ah, ¿y este crédito me serviría para mi propio negocio? Sí, claro. Ahora también lanzamos una nueva línea de créditos para emprendedores con la tasa más baja del mercado. Para que podamos trabajar y crecer juntos. ¿Estás buscando un crédito y no sabés por dónde empezar? Empezá hablando con nosotros. Tarjeta Marcos Juárez y Local. Créditos a tu alcance. Bien, seguimos. Ya lo tenemos en estudio a Rubén Guerini, el gran ganador motorista de Marcos Juárez, que siempre elogiamos junto a su hijo Ariel. Caso Rubén se va a las competencias de turismo nacional, no solo que hizo el podio completo ayer en San Nicolás, sino varios autos también detrás del tercero también utilizaron sus motores. Ya de eso vamos a hablar en instantes. Vamos con Alejo Lingua, que estuvo jugando un torneo internacional. Lo ponemos en pantalla. Esto fue en el Sport Social de Villa María, ganó la primera ronda, torneo oficial del ITF, el organismo a nivel mundial, que organiza y fiscaliza los torneos de juveniles. El Marco Juárez se ganó el primer partido y le tocó perder en el segundo con un profesional de buen nivel que está reapareciendo luego de un largo periodo de suspensión, Nicolás Kiker, otro argentino que le ganó en dos sets corridos. Pero bueno, luego de hacer una gira por Egipto, volvió al país, está haciendo torneos en el país Alejo Lingua en este momento. Así que lo vamos a seguir a Alejo en próximos eventos. Bien, vamos al básquetbol, recién hablamos de la Asociación Sudeste de Básquetbol. Ahora vamos a este partido amistoso. Tenemos imágenes de argentino en su estadio Ardón Gertzún Óscar recibió la visita de Sarmiento de Leones. Partido muy, muy parejo en las primeras divisiones. En realidad era un intercambio también con distintas divisiones inferiores entre argentino y Sarmiento. Bueno, terminaron jugando únicamente jueves por la noche en primera. Ahí lo tienen. Y hay muy buenas novedades en este plantel. Ahí está el de Sarmiento, antes veía en el de argentino. Digo en el de argentino porque ya entre semana lo vamos a ampliar esto. Tiene cuatro refuerzos y se agrega Agustín Ábolos, el marcojuarense ex base de San Martín. Pero tiene cuatro refuerzos muy buenos, no solo para encargar la sudeste, sino supongo que la idea del básquet de argentino es hacer el provincial también. Bueno, imagen del tercer cuarto que tienen en pantalla. Estaba ganando argentino el partido muy, muy parejo. Por un doble, por cuatro puntos, a veces emparejaba a Sarmiento. Pero en el último cuarto sacó a relucir la experiencia a algunos muchachos de Sarmiento y terminó ganando Sarmiento. Este partido que tiene en pantalla ganó la visita. Ganó la primera de Sarmiento sobre argentino 84-74. 8-4-7-4. Pero le agradecemos a Pablito Martínez, el profe, el técnico, el nuevo técnico de argentino que nos envía toda la data de los refuerzos. Además de Agustín Ábalos, está Enzo Sarasola. 1,86 m de altura, 18 años. Clubes anteriores viene de Peñarol, de Rosario del Tala. Esto es en Entre Ríos. Alguien que ha llegado también se llama Matías Nehuen Bonavía. 1,96 m, 22 años. Jugó en ciclista olímpico de la banda Santiago Lestero. Jugó en petrolero argentino de Neuquén. Y jugó en Belgrano de Tucumán. Este muchacho viene del sur argentino. Viene de la zona de Río Negro. También tenemos otro refuerzo. Facundo Leder. 1,94 m de altura, 21 años. Jugó en Bolívar de Carlos Paz, Instituto de Córdoba. También en Peñarol de Rosario del Tala. Y en Belgrano de Tucumán. Y también lo tenemos a Giorgio Alesio Passarelli. 1,96 m, 21 años. Viene de Unión Alén Progresista. Donde se inició. Luego estuvo en Independiente de Neuquén. En el torneo federal. También en Atenas de Carmen de Patagones. En la Liga Argentina jugó. Que es la segunda categoría profesional del básquetbol argentino. Jugó en Sol de Mayo de Viedma. El federal. Y en Neptunia de Gualeguaychú. El torneo federal. Viene de la zona de Río Negro. Algunos muchachos lo tienen ahí en pantalla jugando este amistoso. Vamos a ampliar porque es una gran novedad en el básquetbol argentino. Se ha reforzado mucho y muy bien. Para lo que es obviamente el nivel del sudeste. Y seguramente apuntando al provincial de clubes. Para ser gran protagonista y pelear el provincial del club. Así que vamos a seguir muy de cerca este tema del básquetbol de primera división de argentino. Bueno, vamos al fútbol femenino. Decíamos que está convocando a argentino la semana anterior. Ahí le reiteramos, le ponemos nuevamente en pantalla la placa. Ya a partir de esta semana, martes y jueves. Entrenamientos de 18, 15, 19, 30. En el pulmón del club. El profe José Galera. El pulmón del club es dentro de la sede social. Entre la cancha de tenis y el gimnasio. Ahí donde estaba el viejo estadio argentino. Que después fue, bueno, fue todo perdido por loteo. Pero quedó un pulmón al medio. Ahí entrenan. Martes y jueves. Y lunes y miércoles entrenan en el country. Desde las 21 con el profe Franco de Arma. Todas las edades del fútbol femenino. Entonces pueden inscribirse. Pueden llegarse a estos horarios de entrenamientos. Argentino también va a ser fútbol femenino. Próximamente ya desde el año pasado. El anteaño en realidad. El año pasado no hubo casi actividad. Lo tenía San Martín de Marcos Juárez. Lo tenía el fútbol femenino tiro federal. Ahora lo va a tener también argentino de Marcos Juárez. Bueno. Vamos a la pausa y dialogamos con Rubén Guerini. Ponemos en pantalla en un ratito la primera parte del automovilismo. Sobre todo la final de clase 2 de turismo nacional. Tenemos la final de clase 3. Donde una muy buena remontada del marcojoarense Martín Chialbo. Enderezando un fin de semana que venía esquivo. Y tenemos los dos resúmenes de la fórmula Renault Plus. Donde entre otros Brian Massa hizo podio en la carrera del día domingo en Rafaela con el Córdoba Pista. Vamos a la pausa. Ya venimos. Mutual Coispo te presenta su app. Con procesos 100% seguros. Muy simples y fáciles. Podrás estar siempre al día. Consultar tus inversiones. Realizar movimientos y otras operaciones. Siempre con tu respaldo, hoy damos otro paso. Ofreciendo este nuevo servicio. Llevando tu Mutual en tu celular. Mutual Coispo app. La app de la Mutual. Descargala. Maderera Marcos Juárez. Tenemos todo en maderas para construir o refaccionar tu hogar. Oficina, empresa o establecimiento agropecuario. Postes, varillas, tranqueras. Variedad en muebles y machimbre. La mejor atención y asesoramiento. Maderera Marcos Juárez. Loinas 1390. Ahora en Genzi. Tenés 12 cuotas sin interés todos los días en todos los productos de todas las marcas. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Fila y Jordan. La mejor indumentaria y zapatillas de moda. Te esperamos en San Martín 801. Marcos Juárez. Seguinos en Instagram como Genzi Art. Genzi. By Rossetti Deportes. Las exquisiteces están en un solo lugar. Biscochitos, medialunas, masa finas, postres balcarce, tartas milhojas, frutales y de ricota. Panadería Noroeste. En la esquina más tentadora de la ciudad. Ya sé, voy a llamar a Tarjeta Marcos Juárez y Local para consultar por un préstamo. Hola, buen día. Soy Camila de Tarjeta Marcos Juárez y Local. ¿En qué podemos ayudarte? Hola, sí. Quiero saber, ¿cómo puedo solicitar un crédito? Es muy simple. Te ofrecemos un crédito personal a tu medida y en cuotas fijas. No necesitas tener la tarjeta para pedirlo. Lo obtenés en el acto y con mínimos requisitos. Ah, ¿y este crédito me serviría para mi propio negocio? Sí, claro. Ahora también lanzamos una nueva línea de créditos para emprendedores con la tasa más baja del mercado, para que podamos trabajar y crecer juntos. ¿Estás buscando un crédito y no sabés por dónde empezar? Empezá hablando con nosotros. Tarjeta Marcos Juárez y Local. Créditos a tu alcance. Bueno, aquí estamos en la primer parte del bloque de automovilismo con mi amigo de tantos años que arrasó con todo en el rubro motoristas en la clase 2 de turismo nacional en San Nicolás. ¿Cómo le va, Rubén Guerini? Gracias por venir y de entrada felicitaciones porque pocas veces se dan así. Es una categoría muy dura y bueno, son muchos colegas que también compiten que se den tantos pilotos tuyos adelante. Bueno, buenas noches, Jorge, a todos y muchísimas gracias por las felicitaciones. Sí, muy, muy contento, la verdad, porque un fin de semana que, digamos, salió todo más que perfecto. Aparte del podio, teníamos los tres de atrás también nuestro. Así que bueno, contentísimo, disfrutando esta carrera de San Nicolás. Vamos a meter la publicidad, es decir, la presentación comercial y pegado van a ver el resumen de una espectacular clase 2 de turismo ayer en San Nicolás. Vamos. Mario Chialbo, distribuimos Grupo Arcor, Bagley, La Campañola, Arcor Helados, Mario Chialbo y Compañía SRL, Rivadavia 1169, Marcos Juárez. Agencia Oficial 278, sorteos diarios de Quiniela, Quiniseis, Loto, Brinco, también juegos de Telequino, Telebingo, Totobingo, Lotería de Córdoba, responsabilidad, confianza, la mejor atención. Agencia Oficial 278 de Miguel Gómez, La Esquina de la Buena Suerte, Sáenz Peña y 9 de Julio. Torcen, transmitimos calidad y confianza, cajas y reductores para transmitir potencia en maquinarias agrícolas, Metalúrgica Torcen SRL, Parque Industrial Marcos Juárez. Transporte Robledo, moderna flota de camiones de última generación, transporte de maquinaria agrícola, tanques, carga pesada, responsabilidad y experiencia para que su carga llegue a destino. Transporte Robledo, nacional e internacional, Carlos Gardel 950, Marcos Juárez. Llegó la comercializadora PAUNI a Marcos Juárez, encontrala en sus modernas instalaciones, sobre Autopista Rosario Córdoba, Colectora Sur, kilómetro 435, Marcos Juárez. La empresa suma a su otra cinco sucursales en los puntos más importantes del país, esta nueva propuesta para toda la región. Planes especiales de financiación, toda la línea completa de tractores PAUNI cero kilómetro y una oferta muy variada en unidades usadas de todas las marcas. Tractores PAUNI, la mejor relación calidad-precio. Unite a la fuerza de la mayoría. Nueva Ranger. Pantalla multitáctil de 8 pulgadas con SYNC 3. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Has llegado a tu destino. Cámara de estacionamiento trasera con sensores de proximidad. Robustez, tecnología, seguridad. Nueva Ranger. Hacelo todo. Todo para su sembradora. Correas, retenes, cadenas, engranajes, filtros, lubricantes, mandos cardánicos, todo crucetas, discos Sofama y las marcas más afamadas. Tenaglia Rodamientos, Tucumán 120. El rojo, se apagó, largaron. Ahí está. Esa es la largada de la final de clase 2. Vamos a coincidir, Rubén, una de las carreras más espectaculares. Yo no tengo... del turismo nacional, no hablemos de otra categoría, pero el turismo nacional, una llegada así, hace años que no se da. No hay casi antecedentes. El año pasado, en la clase 3, hubo una definición bastante parecida. Parecida, en la 3, sí. En la 3, que fue espectacular. Yo estaba en la técnica justo de la clase 2 y la veía. Me tocó verla de ahí a la clase 3 y era espectacular. Llegaron tres autos al lado. Pero esta es tremenda. Esto fue en la clase 2, o sea, la vi, digamos, por televisión y me cruzaba a verla, todo así, pero fue realmente espectacular. Sí. Hizo la Pol, uno de tus motores, Luquita Tedeschi, que parecía que se iba a quedar con todo, porque con el tiempo el viernes le sacó casi medio segundo al segundo, al chico que anda muy bien, porque hace dos carreras que está, Facundo Bustos, un misionero. Tercero estaba Bodrato Mionetto, con otro motor de Rubén. Cuarto, Gerónimo Núñez. Quinto, el Nachi Procacito. Después, el sábado de la tarde se hicieron la serie y Tedeschi tuvo la mala suerte. Realmente, esto a veces no tiene nada que ver el piloto que viene adelante. Sale un Payscar y le tocó hacer la serie más lenta. Sí, sí, la verdad que una picardía, porque, bueno, la verdad que tenía muy buen auto, muy buen ritmo. Y, bueno, le tocó la serie bastante alerta para cómo se fue tres vueltas de Payscar. Sí, no podían sacar el auto de Torrice, ahí en la última curva quedó enterrado, demoraron un montón. Bueno, y esa serie la ganó, pero con Payscar Tedeschi, Toyota del equipo de Giacone, también con el motor de Rubén, lo mismo que Gerónimo Núñez, que terminó en segundo. Y, bueno, Torrice, segundo Núñez, tercero quedó Torres, no Torrice, Juanchi Torres. Bueno, después la segunda serie del sábado por la tarde la ganó Facundo Bustos. Segundo fue... No, la ganó por... Venía ganando Bustos, la ganó Procacito. Perdón, Procacito, el chico de Las Rosas, que anduvo muy bien con ese gol tren. Fíjense cómo lo invocan a Maxi Fontana. Es el 50, es Maxi Fontana. No lo partieron al medio de casualidad en la final. Tuve mucha suerte. Interrumpo para que... No sé si lo viste de algún lado, pero... Venía Procacito lento y lo iban esquivando, y en ese esquive, en un relanzamiento, viniendo todo en pelotón, empiezan los roces de costado y pasó lo que pasó. Sí, porque con graso creo que se tocaron. La verdad que tuvo demasiada suerte. Demasiada suerte, por supuesto, no le pegaron. Con la mala suerte de que terminó abandonando. Maxi, que venía a hacer un carril en Bahía. Pero fíjense lo que es eso. Quedar ahí en el medio, que venían muchos autos atrás. Y ahí sale despedido. Fíjate cómo zafa de todo. Sí. Y el relanzamiento viene de todos los autos pegados. Podría haber pasado mucho peor. Le decía, la segunda serie la ganó Procacito, seguido de Manuel Abdala, el de Comodoro y tercero, Juan y Canela, que apareció sorprendiendo, reemplazando a Vestani en el equipo de Bucci con el motor de Rubén. Tenía COVID el tucumano Vestani, lo reemplazó hoy muy bien el de Rafaela, Juan y Canela. Bueno, esto fue espectacular. Bueno, hay roces, choques, ahí está Maxi, que lo van revolcando ya. Lamentablemente, Maxi Fontana largaba 15. No tuvo una buena clasificación, largaba 15. La final le tocó a Maxi también. Mire ese golpe. La serie del País Car le tocó, por eso. Largó 15, bueno, iban dos o tres vueltas. Cuando pasó eso todavía no pudo tener un fin de semana, no lo pudo redondear. Bueno, esto es turismo nacional puro. Turismo nacional puro, exactamente. Impresionante. Bueno, Bodrato Mionetto, Procacito, que después se retrasa. Lucas Tedeschi, Facundo Leán, el San Juanino. Emanuel Abdala, con otro de los Fiestas de Bucci. Jerónimo Núñez, con el Toyota, también motorizado por Rubén. Eran todos los que largaban adelante. El Fiesta Naranja es el de Juan y Canela. Bueno, parecía con algunos barullos que se había cortado Bodrato. A Tedeschi le rozaba ahí la goma trasera izquierda. La goma trasera izquierda, por eso se fue retrasando. Este auto verde era el auto abatido. Abatido, era abatido. Si le tocaba una serie normal, creo que no hubiera tenido problemas. Yo creía que no, tenía muy buen auto en todos lados de la pista, digamos. Bueno, y Bodrato Mionetto, ese es uno de los autos rojos y blancos ahí en Toyota, que viene con Emanuel Abdala, que es un Fiesta. Los autos de Ale Bucci todos andan muy bien. Ahí para que no se crezca, que mantuvo igual. Bueno, ahí está Tedeschi con Juan y Canela, también Tedeschi se fue retrasando, por eso que lo ven ustedes en pantalla. Sí, sí, había sentido un ruido aparte. Y quedaron cuatro autos en la última vuelta. Bodrato fue siempre ganando la carrera, siempre la fue ganando, pero Emanuel Abdala, que ahí viene atrás, lo pasa entrando la última vuelta. Ese es ese auto con el número dos grande, piloto del Comodoro, reitero. Y estaban ahí a la expectativa, balconeando, a ver qué pasaba con los dos de adelante, a pocos metros atrás, Jerónimo Núñez, el de Río Gallegos, y Juan y Canela, el de Rafaela, con otro Fiesta de Bucci. Y la última vuelta fue para alquilar balcone, porque lo pasa. Emanuel Abdala toma la punta, recupera la punta en el medio del circuito Bodrato, Rubén. Claro, así es. La verdad que fue una carrera tan hermosa, porque aparte, muy respetada entre los tres primeros, digamos, no por perder el puesto, viste cómo es, que hay muchos que no se recuerdan. Van al rojo, sí. Exacto. Se respetaron muy bien, y bueno, por eso se dan las carreras en un de así, ¿no? Y esa última, fíjense, de a tres. Y esa última vuelta, los que sufrían más eran los chasistas, porque había un chasista de cada... Había... Claro, claro. Vamos a decir, Bodrato, el auto de Tito Besone, y también está Gaby Rodríguez ahí. Claro, Gaby Rodríguez. Emanuel Abdala y Canela era de Ale Bucci. Claro, y Núñez de Martos. Y de Pepe Martos, Jerónimo Núñez. Ellos estaban... Claro, vos tenías todos estos autos que pelean en la punta, son todos motores preparados aquí en Marcos Juárez por Rubén y Ariel, algo impresionante. Bueno, Bodrato va adelante, Emanuel Abdala que lo pelea, los otros dos autos pegados, fíjense, en un momento llegaron a ser cinco, el auto azul es el San Juanino Leanes, pero estos cuatro que entran en pantalla... ¿Y la Canela ahí? Claro, se prendió Canela, que es el auto naranja que viene por afuera, el Fiesta, y el auto azul que viene más atrás es el San Juanino Facundo Leanes, que después lo van a recargar por un golpe anterior. Y en los últimos 3.959 metros de San Nicolás, pasa esto. La lucha permanente, la búsqueda del sobrepaso, ahí está Bodrato, lo va rozando Abdala, pegado viene Jerónimo Núñez, también como para intentar algo más que el tercer puesto. Mirá, mirá, mirá. No, tremendo, tremendo. Bueno. Llegó por media trompa. Y ahí pasa la punta Abdala por un par de curvas, sí. Ahí, mirá, ahí llega por el... Y ahí está, llegaron, ahí llegaron. ¿Por el capó? Claro, le gana por el capó. Yo estoy relatando, hay una torre de control. A simple vista, Rubén, no se ve quién gana, porque asoma la trompa, entonces te vas derecho a la computadora y el sensor marcó, a ver, ¿cuánto marcó? Tres centésimas, creo que marcó el sensor. Marcó tres centésimas para el ganador de la carrera y marcó después tres milésimas, marcó menos de una centésima, lo estoy viendo, tremendo. Y después al tercero Núñez le marcó veintiocho centésimas. Y al cuarto Canela le marcó la diferencia cuarenta y cinco centésimas, para que la gente entienda. En cuatro décimas, que es menos de medio segundo, entraron los cuatro. Entraron los cuatro autos. Terrible. No, no, fue en el final, la verdad. Fue contento porque eran cuatro motores tuyos. Sí, la verdad que sí, estaba un... O sea, Ariel no estaba, ¿no? Estaba yo, pero Ariel sufría más viéndola por televisión, creo. Uy, sí, claro. Este, como es, pero no, la verdad que te emociona esas cosas porque, bueno, ver cinco autos, seis autos, y para colmo, todo cerquita, uno al lado del otro, todo es nuestro, bueno, qué sé yo, la verdad que ayer me han saludo tanta gente también por el tema ese. No, me imagino. Porque después al rato, el que terminó quinto, ese auto azul que veían ahí en pantalla, el San Juanino Facundo Leanes, había tenido un golpe con Torres, un piloto de Torquín, por la mitad de la final. Bueno, al rato, la deportiva, revisando todas las imágenes, lo encuentra culpable a Facundo Leanes, que me ha llegado quinto. Quinto. Lo ponen detrás de Torres, lo mandaron once. Entonces queda quinto... Queda sexto. Tedeschi. Quinto Tedeschi. Tedeschi, que es motor tuyo, y queda sexto Cristian Abdal, el hermano de Manuel, que peleó ahí la punta, como veían, también motor tuyo. O sea, la clasificación final da seis motores tuyos adelante. Seis motores nuestros adelante. ¿Cuánto hace que estás en Turismo Nacional motorizando? ¿Te acuerdas de la época de Gabriel Masegui y antes? Empecé con Carlos Rossetti. Con Rossetti, claro. Clase 4 con la Sierra. El año 94. Bueno, ¿alguna vez tuviste seis motores adelante? Puede haber sido alguna vez. Pero hay que ir a los archivos. Sí, en estos últimos dos, tres años, sí. Se dio una carrera que había creo que cuatro o cinco. Seis no. Seis no. Cuatro o cinco adelante, sí. Porque para los que están en automovilismo y seguimos las carreras, le decimos que como Rubén hay muchos colegas que preparan y son todos muy competitivos. Sí. Y hay 20 autos en un segundo y pueden pasar un montón de cosas en la carrera. Hay varios motoristas en clase 2 y clase 3. Entonces, todos de primer nivel, todos trabajan y que se dé esto es muy poco común. Sí, sí. La verdad que es cierto. O sea, hay una... Somos todos los que estamos ahí en la categoría somos de laburar mucho, digamos. Y bueno, hoy, este fin de semana me tocó a mí, ¿no? Pero no, gracias a Dios se labura muy mucho en el taller con Ariel y otro chico que tenemos. Y bueno, los resultados están por ahí a la vista, ¿no? Que por eso te digo que ayer me llamó tanta gente para saludarme. Me imaginas. Sí, 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 realmente. Tenés... Bueno, tenés... Además de estos 6, tenés muchos motores más en la 2. Sí, sí, tengo 13 motores. 13 motores. Y tenés el Focus de Nico Posco en la clase 3. En la clase 3, sí. Ya, incursionaste otra vez luego de algunos años y volviste a la 3. Sí. Te lo pidió Bucci o el mismo Posco. Me lo pidieron los dos. En realidad no quería yo para no... Porque estábamos trabajando bien con la clase 2, la verdad. Pero bueno, fue un pedido medio porque no querían ir a otro preparador y bueno, ellos tenían un motor. Así que, bueno, estamos trabajando con la clase 3 también. No, no, sí, sí. Y también seguramente Posco, que es un piloto que volvió a la clase... Un desafío más. Un desafío, claro. No, no va a ir mejorando. Y le vamos a mandar saludos a la Ariel para que no se ponga celoso porque ya lo felicité a la Ariel porque hizo podio. Segundo y tercer puesto de turismo pista la semana pasada en Olavarría con mucha lluvia, pero metió segundo y tercer puesto y venían ganando creo que hasta la última vuelta. Veníamos ganando hasta la última vuelta, también media parecida a esta, solamente que ahí, digamos, el segundo no era nuestro. Claro. Niechowski, el misionero, terminó segundo. Y el Chaqueño, Cerretti, tercero. Dos motores de ustedes. Dos motores de ustedes. Digo Ariel porque en realidad trabajan en conjunto padre e hijo hace muchos años. Lo que pasa es que Rubén lo vemos en las carreras de turismo nacional y Ariel en las de turismo pista porque se dividieron así el trabajo cuando van a las carreras. Claro. En tres semanas son uno solo. En el taller trabajamos todos juntos, digamos, solamente que yo voy al turismo y él se queda a trabajar en las pistas y después al revés. Claro. Sí, porque si no tampoco llegaríamos. Si vamos los dos... No, imposible, ¿no? Imposible sería llegar por la cantidad de motores que tenemos. Claro. Por suerte. Por suerte, la verdad que... Eso significa que evidentemente siguen confiando muchos pilotos en ustedes. Entre la clase 2 y la clase 3 tenemos... Entre la clase 2, 1 hora de la 3 y la clase 3 del pista tenemos 25 motores. 25 motores. Hay que marcarse. De carrera a carrera. Hay que... Y son muchas horas de laburo. Muy, muchas horas de laburo. Están bien organizados. Sí, sí. Pero son muchos motores. Decía recién, muestra más que suficiente de la confianza que le tienen los pilotos y equipos a ustedes, ¿no? Sí, sí, la verdad, gracias a Dios, siempre agradezco a la gente que tiene confianza en los motores nuestros. Como es que, bueno, supone en el caso este de Bodrato hace muchos años que tenía amistad más con Ariel por el pista. Claro, Bodrato Mionetto es un piloto de mucha experiencia, muchos años en turismo nacional, después se pasó al pista y como que fue, volvió, pero es un piloto de mucha experiencia. Si no, no hubiera hecho el final de carrera que hizo ayer. Exactamente. Y bueno, también es una persona que, bueno, nos habló, confió en nosotros y, bueno, ayer la verdad que la alegría que tenía ese chico era impresionante. Pero, bueno, es que no es fácil, viste, como tal la categoría, cualquiera de las dos, ganar una carrera. No, no. No será siempre, viste... Por eso lo remarcamos, es una categoría de 20, 25 autos en el 1 segundo y que de carrera a carrera siempre cambian las posibilidades de los pilotos. Exactamente. Así que, bueno, la verdad, por demás de contento. Bueno, Rubén, gracias por venir, felicitaciones y nos vamos a seguir viendo. Turismo Nacional vuelve a la provincia de Entre Ríos, a Paraná, luego de muchos años, la próxima carrera. Muy lindo circuito para que el TN dé muy buen espectáculo. Así es, tenemos 21 días nomás para trabajar. Bueno, vaya entonces a descansar y mañana martes ya otra vez a full. Actividad a full. Gracias, Rubén. Bueno, gracias a vos, Jorge, por la invitación. Pasó Rubén Guerini, motorista ganador, podio completo y tres máquinas más, los seis primeros fueron motores de la Ayer Clase 2 Turismo Nacional. Vamos a ver algo de Clase 3 en instantes de Martín Chialbo y de la fórmula Renault Plus. Vamos a la pausa y ya venimos. Bueno, Jorge. Que nada detenga la posibilidad de concretar tus sueños. ¿Te surgió un gasto imprevisto? ¿Saldar una deuda pendiente o comprar algo que necesitas? En Mutual Unidos por San Martín tenés las mejores opciones en créditos personales. Aprovecha y haz el cambio que tanto deseas. Porque aquí hay un equipo que va a estar acompañándote siempre. Asociación Mutual Unidos por San Martín. Una decisión que sí vale. Avenida Leandro N. Alem 671. Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Teléfono 03472-444900. Contimix, hormigón elaborado, pisos industriales alisados, cordón cuneta, pavimentos, silos, celdas. Servicio de bombeo en techos y edificios. Laboratorio para control de calidad. Miembro de la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado. Un compromiso permanente con la calidad y seguridad. Contimix. Ahora en Genzi, tenés 12 cuotas sin interés todos los días en todos los productos de todas las marcas. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Fila y Jordan. La mejor indumentaria y zapatillas de moda. Te esperamos en San Martín 801. Marcos Juárez, seguinos en Instagram como Genzi Art. Genzi, by Rossetti Deportes. Las exquisiteces están en un solo lugar. Biscochitos, medialunas, masa finas, postres balcarce, tartas milhojas, frutales y de ricota. Panadería Noroeste, en la esquina más tentadora de la ciudad. Detrás de una buena construcción siempre hay una gran empresa. Más de un cuarto de siglo avala nuestro prestigio. Hijos de Víctor Capello. Materiales de construcción. Garibaldi 1259. Leones. Ya sé, voy a llamar a Tarjeta Marco Juárez y Local para consultar por un préstamo. Hola, buen día. Soy Camila de Tarjeta Marco Juárez y Local. ¿En qué podemos ayudarte? Hola, sí. Quiero saber, ¿cómo puedo solicitar un crédito? Es muy simple. Te ofrecemos un crédito personal a tu medida y en cuotas fijas. No necesitas tener la tarjeta para pedirlo. Lo obtenés en el acto y con mínimos requisitos. Ah, ¿y este crédito me serviría para mi propio negocio? Sí, claro. Ahora también lanzamos una nueva línea de créditos para emprendedores con la tasa más baja del mercado, para que podamos trabajar y crecer juntos. ¿Estás buscando un crédito y no sabés por dónde empezar? Empezá hablando con nosotros. Tarjeta Marco Juárez y Local. Créditos a tu alcance. Bueno, vamos con el último bloque, enfoque deportivo, algo más de automovilismo y luego estamos con todo el fútbol. Ponemos en pantalla ya la otra final de clase 3, la clase mayor de turismo nacional, ayer en el autódromo San Nicolás Ciudad, donde el marcojuarense Martín Chialbo no pudo clasificar bien. La Pol fue para Julián Santero con el Toyota, seguido de Leo Parnía con el Focus, este año con Focus, y tercero Merlo, el de San Luis con Toyota. Todos los Toyotas motorizados por Esteban Pou, son varios. Abre la puerta el piloto Metal Ford, Jonathan Castellano con Chevrolet Cruze, que largaba primero a la final porque tuvo un problema con el cable captor, no le arrancaba el auto, y en estos casos reglamentariamente corresponde esto. Nuevo giro previo, lo remolcan, lo sacan de la grilla y lo mandan a largar último, porque ahí cuando lo empujaron, ahí arrancó. Y lo mandan a largar, de largar primero la final porque hizo la serie más rápida, este auto que tienen en pantalla, largó último el pinchito castellano, en la posición 36. Bueno, increíble, ¿no? A veces cómo son los fierros, los motores. Entonces no le arrancó más y quedó mudo en gris de partida cuando estaban todos acelerando para largar un momento de desesperación que, con tanta experiencia, pinchito enseguida abrió la puerta justo antes que se prendía el semáforo. Si llega a quedar parado cuando se larga, bueno, ya hubo casos así, puede pasar cualquier cosa. Bueno, la primera serie domingo a la mañana tempranito la ganó Santero con el Toyota de Tito Besone motorizado por Pou. Segundo fue Gastón Yanza con otro Toyota, también motorizado por Pou. Tercero Werner con el Citroën, cuarto Larraura y la segunda serie Pernia, la ganó con el Focus. Segundo Muñoz Marchesi con el Focus de Iván Saturni. Tercero Facundo Chapur con el Focus del equipo GC, el cordobés. La tercera serie que fue la más rápida, la ganó el auto que ahí se paraba y largaba último. Jonathan Castellano, Chevrolet Cruz, de su propiedad que este año la tiene la gente de Pergamino. Segundo Merlo con un Toyota de equipo propio, también el de San Luis, particular, muy meritorio el de Merlo, de Villa Mercedes, motorizado por Pou. También tercero Frenetovic, el de Venado Tuerto que este año corre con Focus. Y en la final lo que tienen ahí en pantalla. Castellano que no pudo largar, Pernia, que es el auto que viene por adentro, quedó libre en la punta pero lo pasó Santero. Después Pernia recupera la punta, ahí vienen. A la derecha Pernia, a la izquierda Santero. El Focus y el Toyota, del equipo oficial Toyota Gasur Racing, que regentía Tito Besoni, que motoriza Esteban Pou. Pernia recupera la punta, que la había perdido la alargada, como vieron ustedes, Santero por adentro le había ganado la alargada. Después Pernia se escapa y Santero por un roce, un toque, tuvo un problema en el escape y no le rendía el auto, así que se dedicó a girar y no perder tantas posiciones y no perdió mucho. Tanto es así que sigue Puntero en el torneo. Detrás de Pernia y Santero, que se fue retrasando, venían Merlo, Muñoz, Marchesi. Y Merlo es el Toyota amarillo y negro. Muñoz, Marchesi, el Focus rojo y blanco. Gastón y Anza con el Toyota, abandonó y Anza está muy amargado. Este chico de San Vicente que viene de la clase 2 y tuvo un excelente fin de semana. Había terminado segundo de una serie y tenía grilla número 6 para la final. Bueno, ahí está Mariano Werner con el Citroën verde, que lo va a cambiar por un Toyota en próximas carreras. Es un equipo de San Lorenzo, de la ciudad de San Lorenzo. Tuvo un problema mecánico y abandonó. Werner no pudo sumar nada tampoco. Y Martín Chialbo, el nuestro, el de Marco Juárez, es el piloto también apoyado por Metalfor, por Bertotto Boglione, por Metalúrgica Torsen, por la empresa Oripón, varias empresas, Marcos Juárez, apoyando a Martín, que había clasificado bastante atrás con algunos problemas, había clasificado en la posición 28, terminó noveno su serie, largó la final y de allá se vino con el Focus número 69 avanzando realmente bien, largó en la grilla 27, como dice ahí el título, y fue avanzando, avanzando, y llegó 11 en un pelotón muy áspero, en un pelotón intermedio que se tocaban, se rozaban. Castellano de la posición 36 vino avanzando, llegó a estar 10, pero lo pasó a Chialbo también, pero Chialbo en una gran maniobra, en forma espectacular, lo vuelve a superar a Pinchito Castellano, y en la última vuelta, ahí va Chialbo, fíjense que ahí lo ha pasado, ese es cámara a bordo con Castellano, ahí tienen el logo de Oripón en la cola del auto, pierde la posición Castellano, y además en la última vuelta venían peleando con Leo Larrauri, y lo pasa también a Larrauri, piloto también de mucha trayectoria y experiencia. No corrió esta carrera por estar afectado de COVID, el campeón de la categoría, una gran ausencia, compañero de Larrauri, Emanuel Urcera, el río negrino, una ausencia muy sensible. Bueno, la carrera sobre el final, este auto no tuvo problemas, porque se pelearon mucho realmente atrás, y Leo Pernia ganó con comodidad. Meritorio, segundo puesto de Matías, Muñoz, Marchesi, Chaqueño, con auto que se prepara en Vigana, ahí tienen clasificador final, y ahí está en la posición 11 Chialbo, ahí lo tienen de los 36 que largaron, tercero fue Merlo haciendo podio, también realmente muy bien. En el torneo, Santero está primero con 73 puntos, Muñoz, Marchesi 59, Chapur 54, Martín Chialbo está en la posición 15, ya suma 17 puntos en su primer año, en una categoría tremenda, muy competitiva, muy pareja, y con pilotos de primer nivel nacional. En la clase 2, pasó a la punta Emanuel Abdala, uno de los motorizados por Rubén Guerini, el piloto de Comodoro Rivadavia, que llegó segundo ayer, pasó a la punta del torneo. Como decíamos, la próxima es en Paraná, el 25 de abril, de este turismo nacional, que está realmente mejor que nunca. Cambiamos el turismo nacional, nos vamos a Autónoma Rafaela, ahí desembarcó el Córdoba Pista, en la provincia de Santa Fe, para hacer una nueva fecha completa. Nosotros, el Córdoba Pista, rescatamos la fórmula Renault Plus, con pilotos y equipos de la región. Lo presentamos comercialmente. Mario Chialbo, distribuimos grupo Arcor, Bagley, La Campañola, Arcor Helados, Mario Chialbo y compañía SRL, Rivadavia 1169, Marcos Juárez. Agencia Oficial 278, sorteos diarios de Quiniela, Quiniseis, Loto, Brinco, también juegos de Telequino, Telebingo, Totobingo, Lotería de Córdoba, responsabilidad, confianza, la mejor atención. Agencia Oficial 278, de Miguel Gómez, La Esquina de la Buena Suerte, Sáenz Peña, y 9 de Julio. Torcen, transmitimos calidad y confianza, cajas y reductores para transmitir potencia en maquinarias agrícolas, Metalúrgica Torcen SRL, Parque Industrial Marcos Juárez. Transporte Robledo, moderna flota de camiones de última generación, transporte de maquinaria agrícola, tanques, carga pesada, responsabilidad y experiencia para que su carga llegue a destino. Transporte Robledo, nacional e internacional. Carlos Gardel 950, Marcos Juárez. Llegó la comercializadora PAUNI a Marcos Juárez. Encontrala en sus modernas instalaciones. Sobre Autopista Rosario, Córdoba. Colectora Sur, kilómetro 435, Marcos Juárez. La empresa suma a su otra cinco sucursales en los puntos más importantes del país. Esta nueva propuesta para toda la región. Planes especiales de financiación. Toda la línea completa de tractores PAUNI, cero kilómetro, y una oferta muy variada en unidades usadas de todas las marcas. Tractores PAUNI, la mejor relación calidad-precio. Unite a la fuerza de la mayoría. Nueva Ranger. Pantalla multitáctil de ocho pulgadas con SYNC 3, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Has llegado a tu destino. Cámara de estacionamiento trasera con sensores de proximidad. Robustez, tecnología, seguridad. Nueva Ranger. Acero todo. Todo para su sembradora. Correas, retenes, cadenas, engranajes, filtros, lubricantes, mandos cardánicos, todo crucetas, discos, sofama, y las marcas más afamadas. Tenaglia, rodamientos, Tucumán 120. Esta es la fórmula Renault Plus, decíamos, de dos carreras. Este es el resumen del día sábado. Normalmente hace dos carreras la fórmula Renault Plus. Y estamos, en este caso, con la fecha número 3 de la temporada, 2020-2021. Fíjense cómo queda ese auto amarillo y rojo, el de Brian Massa, lo tocaron, se desparramó, nada más y nada menos que en el curbón de Rafaela, donde vienen a fondo, por suerte, pudo seguir. Este es el resumen de la carrera del sábado. Les digo, la superclasificación, la pole fue para el de Camilo Aldao Ramiro Sago, segundo Francisco Calo, el de San Gregorio con máquinas de Aymar, tercero Mateo Carrera y cuarto Brian Massa, los dos autos de Germán Fauro de Marco Juárez, el pibe Mateo Carrera empezó a correr este año, es de Carlos Pellegrini. Y esta es gris invertida, o sea que el que clasificó décimo en esta carrera del sábado, larga primero, que fue Benjamín Hoss, segundo largó Maxi Rizzo, que había clasificado noveno, tercero largó Lange, cuarto el chico chaqueño Buchholz, quinto Pierucci, sexto largó Milkevic, un debutante del Totoral, viene del karting, largó siete Brian, ocho Mateo Carrera, los dos del equipo de Germán Fauro, y largó nueve, Calo, el de Aymar Motorsport de Valdicera, y el poleman Sago, largó diez, pero Sago tuvo un toque, y lo recargaron al final de esta carrera, que terminó ganando Francisco Calo, fíjense esa llegada histórica en la Fórmula Renault Plus, impresionante, ¿saben cuánto hay de un auto al otro? Una centésima, eso que ustedes ven ahí, a simple vista, es imposible saber quién ganó, Francisco Calo, el santafesino San Gregorio, con auto de Valdicera, el agente de Valdicera, nuestro amigo Juan Cruz y Martín Aymar, y Maxi Rizzo, el chico Carlos Pellegrini, son los dos que llegaron a la par, hay que recurrir a la computadora, donde el sensor de los autos marca el tiempo final, y le marcó una centésima menos de tiempo final, increíble, a Francisco Calo, que ganó esta carrera del sábado, segundo fue Rizzo, tercero Bucho, el cuarto Milkevich, y terminó quinto, luego el desparramo que vieron, remontando de atrás, muy bien Brian Massa, el de Marcos Juárez, porque había terminado sexto, quedó quinto, porque Ramiro Sago, el de Camilo Aldao, que había terminado más adelante, fue recargado, y lo pusieron sexto por un toque, a Massa precisamente, y Mateo Carrera, el otro auto de Fauro, terminó en el octavo lugar. Bueno, vamos a la otra carrera, la del domingo, la más larga, la que entrega mayor cantidad de puntos, ahí está, gracias a Francisco Perfumo, en la técnica y puesta en el aire, acá gana el de Camilo Aldao, con ese auto celeste, que pica en punta, y ganó la final, había hecho la Pol, que se respeta para esta carrera de la Pol, la del sábado, van con Gris invertida, los 10 primeros, acá como hacen la clasificación, largan, la clasificación, es para esta carrera del domingo, que es más larga, entrega mayor cantidad de puntos, y el 72, el auto celeste, es el de Castro Racing, este Benjamín Hoss, que se despistó, la curva 1, del Juan R. Vásco, lo de Rafaela, siempre es complicada, ahí se toman el interno del óvalo, fíjense el golpe, ahí, ahí, bueno, Ramiro Sago, que había hecho la superclasificación, no tuvo problemas para ganar el día domingo, la carrera, de ahí para atrás, pelearon, Calo, Mateo Carrera, con Brian Massa, también, Milkevic, Pierucci, Alan Buchholz, fueron peleando las posiciones, detrás de Ramiro Sago, que no tuvo problemas, para ganar esta competencia, ayer, y pasar a ser tercero del campeonato, en el autódromo de Rafaela, quiero decirles que, en el caso de esta carrera, terminó segundo Francisco Calo, que está puntero con buena ventaja en el torneo, porque viene sumando bien el chico, que también corre en la nacional, fíjense cómo le roza el auto a Calo, contra el paredón, y no le pasó nada al chasis, parece que está bien puesto a punto, por lo de Aymar, porque viene, podría haber quedado algo torcido, roto, y abandonar o retrasarse, siguió corriendo, y terminó segundo, luego de ese rozo en el paredón, de recta principal, en Rafaela, en el frenaje de la uno, que es un frenaje, y se zambullen a la izquierda, tercero Brian Massa, a cuatro segundos terminó Calo, tercero terminó Brian Massa, cuarto el de Aboulash, Agustín Bobone, Mateo Carrera, este chico que tiene mucho futuro, es un pibe muy jovencito, que ya había debutado en la Fórmula 3 Santa Fecina, el año pasado, ahora está con el equipo de Fauros, en la Fórmula Renault Plus, terminó séptimo, muy bien, chico que es de Carlos Pellegrini, cuarto le decía Bobone, quinto Maxi Rillo, el que terminó a la par el sábado, y quedó segundo el sábado, terminó quinto el domingo, sexto Lautaro Pierucci, y séptimo Mateo Carrera, reitero, este chico que anda realmente muy bien, presentó un tercer autofauro, el de Ebrard Lamboglia, piloto de Paraná, terminó 13 en la carrera del día domingo, y había terminado 12 la carrera del día sábado, la del domingo la más larga, fíjense, acá hay otro de Esparramo Más, 18 vueltas, la final del domingo, en el torneo se cortó Francisco Calo, el de Laimar Motorsport le lleva 42 puntos, a Brian Massa que está segundo, Brian podría tener más puntos, pero no tuvo suerte en carreras anteriores, donde realmente venía bien, y bueno, se retrasó, pero está para pelear el torneo, y tercero, el ganador de Camilo Aldao, Ramiro Sago, el menor de los Sago, ya hubo otro Sago también, hace años anteriores, años anteriores en la Plus con el equipo de Fauro, que también ganaba carreras y peleaba a la punta, salió bueno también Ramiro, con ese auto celeste preparado en Rosario, por el Castro Racing, ganó claramente la final del día domingo, ayer en el autódromo de Rafaela, ahí está, para alegría de él, y toda su familia, y toda la gente de Camilo Aldao, ese es el final de la competencia del día domingo, donde, reitero, hizo podio Brian Massa, ahí están los chicos en el podio. Bueno, cambiamos de deporte para cerrar el enfoque deportivo, ponemos estas imágenes en el aire, viernes santo, viernes 2 de abril, día que recordamos, conmemoramos a los héroes de Malvinas, y fue muy buena la idea de la comisión de fútbol y el consejo directivo del Cruz San Martín de Marcos Juárez, para inaugurar oficialmente esta tribuna, en la cancha del complejo de Petris, que justamente en el día de Malvinas, le pusieron el nombre, héroe de Malvinas, esta tribuna estaba lista antes de la pandemia, justo cuando la iban a inaugurar, vino la pandemia, la cuarentena, y estuvo un año, todo el fútbol, como todos los deportes inactivos, ahí está el amigo Rapacciani, presidente de la comisión de fútbol, también habló Marcos Montechiari, presidente del club, también habló el intendente, el ingeniero Pedro de la Rosa, que estaba presente, instando a seguir trabajando y felicitando a la gente del club, por tanta tarea, estaban los héroes de Malvinas, ahí está Horacio Teniolo, y varios de sus compañeros, ahí sentados en la cancha, asistiendo a este acto, de inauguración de la tribuna, la colocación de este nombre, héroes de Malvinas, por supuesto, en un hecho de mucha justicia, para la gente que estuvo en esta injusta guerra, ya por el año 1982. Ahí está el intendente, están los chicos de las distintas actividades, del club, ahí disfrutando de la hermosa, amplia y muy linda tribuna, que oficialmente se inauguró con público, con muy poquito público por los protocolos, pero bueno, algunos la disfrutaron ayer, ya van a ver imágenes, en el complejo de Petri, en el arranque de la liga belvillense. Corte de cintas, entre el intendente, el presidente del club y la gente de Malvinas, los muchos excombatientes que se hicieron presentes, y también el amigo Rapacciani de la comisión de fútbol, por ahí también lo vemos del municipio, lo vemos al arquitecto Mosconi, y ex presidente del club San Martín también. Bueno, vamos ya ahora al fútbol, ya, ponemos en pantalla el fútbol, estas son imágenes de San Martín con San Martín, la hemos rescatado de la transmisión en vivo por streaming, que se hizo ayer, de San Martín de Marcos Juárez con San Martín de Montevoy, fue clara victoria de San Martín de Montevoy a partir del primer gol, en el marco de esta primera fecha de la liga, porque les digo que fue raro el partido, yo alcancé a llegar justo cuando empezaba, y fue un claro dominio de San Martín de Marcos Juárez, un equipo con muchos juveniles, muchos locales, muchos chicos subidos de cuarta a primera, con un solo refuerzo, el atacante Manuel Aguilar, que ya lo tenían antes de la pandemia, y hasta que llegó el primer gol de la gente de Montevoy, a partir de ahí la experiencia de San Martín de Montevoy, hizo manejar los tiempos del partido, y ya se le complicó a este equipo de Mitabuzzi, que formó con Franco Gier, Leonardo Tevez, Santiago Cuesta, Emi Balbuena, Martín Guarley, Matías Magarelo, Nicolás Brunaro, Jairo Tapia, Emanuel Aguilar, Maxi Castro, y Patricio Molina, también entraron, en el segundo tiempo entraron todos los de campo, todos chicos de la cuarta división, con Albano Alessandrini, Facundo Faría, bueno, este no, este ya tiene gran rodaje, Gonzalo Motto Fernández, jugó unos minutos del segundo tiempo, y también Juan Cruz Robleo, técnico Mitabuzzi, preparador físico y técnico de la cuarta, Damián Vecchio, en cuarta, a propósito de esto, ganó San Martín de Marcos Juárez, ganó el partido 2 a 0, en cuarta división, y de esta manera también después vamos a ampliar el resto, en cuarta división los goles de San Martín de Marcos Juárez, Cristian Herrera, colores parecidos, más claritos para el celeste, para San Martín de Montegüey, y azul para San Martín de Marcos Juárez, bueno, pero jugaron así sin mayores inconvenientes, en Montegüey, en cuarta división, ganó la cuarta de Ariel Gojiano, argentino Marco Juárez, gol de Rodrigo Jordano, le ganó Matienzo 1 a 0, Leones en cuarta le ganó, no, empató con Talleres Ballesteros 2 a 2, los goles Trigueros, Ulises Taca y Esteban Bejil, fueron expulsados en Leones, que terminó con 9, en cuarta, Nicolás Álvarez y Gustavo Ceja, bueno, arranca el partido, San Martín de Montegüey formó con Federico Giacone, un refuerzo, un arquero excelente, se atajó todo, van a ver ahí las primeras acciones, todas favorables al local, Juan Carlos Silva, otro refuerzo, un gran zaguero central, muy firme, que va muy bien arriba, y convirtió un gol cuando fue a buscar un córner, ahí Giacone salva lo que era gol del local, llegó un instante antes para salvar, una de las tantas situaciones que tuvo el local, que jugó, reitero, unos primeros 20, 25 minutos, muy bien, quedó sorprendido el equipo de Montegüey, fíjense, ahí entre Machu Castro, Aguilar, el Pato Molina, complicaron Nico Brunaro, a la defensa de San Martín de Montegüey, estuvieron a punto de convertir, a veces, le erraron al arco, y en otras oportunidades, la excelente actuación de este notable arquero, que se llama Federico Giacone, salvó al equipo visitante, que reitero, formó con Giacone, Silva, Nicolás Sosa, Fabián Paravecino, Lucas Fabiani, Fernando Ledesma, Joaquín Bustos, el goleador de la liga, cuando jugó a casa Martín de Marcos Juárez, ahí llega el primer gol, Ezequiel Bustos maniobra por derecha, desborda, lo deja en el camino, y en el suelo a Magarelo, algunos pidieron falta en ataque, no me pareció, el árbitro Peña Flores dejó seguir, tiró el centro, Ezequiel Bustos, la pelota en el camino, da en la espalda de Emi Balbuena, con mucha mala suerte, descoloca a Ogier, y se va adentro. Les decía, con el 7 Joaquín Bustos, con el 8 Ignacio Gregor, y con el 9 Jonathan Pedraza, con el 10 Ezequiel Bustos, también está el otro Bustos, que no jugó porque está lesionado, y Mariano Fagiani con la 11, ahí tienen el primer gol de San Martín de Montegüey, reitero, hasta ahí era un monólogo de San Martín de Marcos Juárez, y a partir de ahí cambió radicalmente el partido, y ya fue parejo, le costó mucho más al equipo local llegar, y San Martín de Montegüey ya con el marcador a favor, ocupó bien los espacios de contra, también tuvo algunas opciones para marcar el segundo, que llegó antes del final del primer tiempo. Los suplentes de San Martín de Montegüey, que también entraron, Sergio Pedraza, Juan Carlos Santi, Máximo Faliba, y Albano Singolani, el técnico Hernanda Veiga, y nuestro amigo el profe Sergio Pepe, profesor de Educación Física. A punto de empatar en ese desborde, creo que fue Molina, no llegó Castro de milagro, era soplar la pelota y estaba el empate, y no llegó. Y acá está otra situación, también muy parecida a la anterior, a favor del local, viene el córner, ahí está, le pega a Balbuena la carrera, y con todo el arco a su disposición, y le erró al arco también. Por eso les decía, cuando estaban 0 a 0, y también cuando estaban 1 a 0, ahí justo la manoteó Giacone, cuando entraba el atacante local, por atrás para convertir. Bueno, de esta manera, San Martín de Montegüey, ya estaba ganando 2 a 0, con el gol de Silva, de cabeza, luego de un córner, bueno, acá hay un error de edición de imágenes, y a veces se viene evitando tan rápido, que no se puede, a contrarreloj editamos, y a veces pasan estas cosas, que los cuadritos son tan chiquitos en la computadora, que a veces no se alcanzan a advertir estas cosas, pero ahí está el gol. El cabezazo, luego el córner de la derecha, antes de terminar el primer tiempo, es de Silva, lo derrota totalmente Ojier, superando a la defensa de San Martín de Marcos Juárez, 2 a 0. Y en el segundo tiempo, ya en el segundo tiempo, en el arranque, liquida todo, con ese gran goleador, que tiene San Martín de Montegüey, que también lo disfrutó San Martín de Marcos Juárez, como goleador de la liga, hace 3, 4 años atrás, que se llama Joaquín Bustos. Recibió un pelotazo largo, se fue a la carrera, ahí está Silva en primer plano, se fue a la carrera, y ante la salida, de Franco Ojier, la puso por arriba, con esta particularidad, en todo el segundo tiempo, Franco Ojier tuvo el sol de contra, se hacía visera, el arquero de San Martín de Marcos Juárez, este es un detalle no menor, para mí, tabú, y su gente, no veía absolutamente nada, el sol estaba pleno, el caer de la tarde, del sector oeste, le daba en los ojos de lleno, al golero de San Martín de Marcos Juárez, ahí está por arriba, exquisita definición, de un enorme goleador, como Joaquín Bustos, sale ese pelotazo, sorprende a la defensa local, desacomodada, y ahí está, de sobrepique por arriba, con una enorme calidad, Joaquín Bustos liquida el partido, a los 4 minutos del segundo tiempo, poniendo el 3 a 0, pero no es un dato menor, reitero, encandilado por el sol, todo el segundo tiempo, Cartón Ojier, lo veíamos, se hacía visera permanentemente, con una mano, o sea que atajaba con la otra, no es una cosa de locos, pero bueno, es lo que tuvo, y sobre el final del partido, este penal, que va, es muy claro el penal, fue un empujón dentro del área, remata Aguilar, y para cerrar la tarde espectacular, lo ataja el arquero Giacone al penal, pero bueno, quedó servida la pelota para Aguilar, que la empujó al gol, y de esta manera, ganó claramente, San Martín de Monteguey, a partir de su primer gol, antes era dominio, muy importante, de este equipo, con muchos juveniles, de Mitabuz, y que puede andar bien, en este torneo, tienen tranquilidad, que no hay descenso, o sea que, creo que con el correr, los partidos, tienen equipo, como para, hacer frente, al resto de los rivales, de mayor jerarquía, acá habrá que tener en cuenta también, que, no, no definieron, no, no pudieron definir, tuvieron varias opciones, para definir, Peña Flor marca el final, bueno, buscame Francisco, vamos a Matienzo de Monteguey, y cerramos, ya ponemos imágenes en el aire, agradecemos a Iván Bobo, desde Monteguey, nos envía, una imagen de la cancha, que ya van a ver, ya la podemos poner en el aire, para ver como es el tema, los protocolos, de las 100 personas, únicamente locales, algunos como Matienzo, vendieron entradas anticipadas, y la agotaron antes de la hora del partido, una muy buena medida, para que la gente no se llegue a la cancha, se les dijo, los que no tienen entradas, que no se lleguen, porque se venden en forma anticipada, y 20 personas, que acompañan a la delegación visitante, acá creo que eran menos de 20, menos de 20, los de San Martín de Monteguey y Marcos Juárez, y la delegación visitante argentino de Marcos Juárez, ahí 20, no mucho más, creo que se cumplieron bien los protocolos de Matienzo, acá en San Martín de Marcos Juárez, creo que entraron algunas personas más, pero muy, muy poquitas más, en general, fue una tarde tranquila, en lo que hace al cumplimiento de los protocolos, ahí tienen el paneo de la cancha, para que no haya dudas, fue empate, dos equipos que son candidatos a pelear el título, Ezequiel Rodríguez, el árbitro, Matienzo formó con Nahuel Colombo, Juan Pablo Compagnucci, Pablo Jiménez, Francisco Díaz, Facundo Tello, que va a meter un golazo de tiro libre, Matías Giamalba, otro de los refuerzos de Matienzo, el marco juarense, Gustavo Fernández, otro refuerzo, un atacante que viene del fútbol del ascenso de Buenos Aires, Martín Sabi, Facundo Martínez, lo recuerdan, gran paso por Sarmiento de Leones, y también por Matienzo, no ocupa plaza de, ya estaba jugando en Matienzo, de, ahí está también el cartel Fuerza para la Familia de la Mata, al cual adherimos, les digo, por el fallecimiento del arquitecto de la Mata en los últimos días, les digo, Facundo Martínez juega para Matienzo, ya de antes de la pandemia, por eso, un excelente goleador, por eso, no ocupa cupo, Comisael Olivera, también con paso en Sarmiento, tampoco ocupa cupo, venía jugando en Matienzo, y Facundo Ariaudo con la once, en el banco suplentes también entraron Leandro Diani, Gabriel Piquio, Agustín Casal, y Ismael Collado, golazo de tiro libre al ángulo durante el primer tiempo de Facundo Tello, que le pega muy bien a la pelota, argentino lo va a empatar con el Luchi Botacín, formó el equipo de Pablo Natali, el de Matienzo dirigido por Héctor Lazarte, argentino formó con Julián Massimino, Juan Pablo Vivas, Ayrton Ponce, Santiago Toca y Maza, Tomás Maggi, Agustín Coria, Nico Augusto, Gabriel Vescovo, Álvaro Pellegrino, Luchi Botacín, con la diez el amigo Luchi, miren cómo le pega, Luciano, volante central que tiene más marca que creación, pero le tiene una pegada excelente, y le empató el partido, y con la once, Damián Canuto, uno de los mejores volantes y atacantes de la liga, que tampoco ocupa cupo, porque ya venía jugando antes de la pandemia, el uno a uno final, entonces vamos con las placas, y cerramos mi amigo Francisco Perfumo, la edición de hoy de Enfoque Deportivo, esto ocurrió en la liga, ya lo ponemos en pantalla, defensores y complejo 2 a 2, el Salado Rodríguez para empezar el torneo, ya hizo los dos goles, Marco Juarense para defensores, Federico Bermúdez y Francisco Biasuti para complejo, Leones, el equipo de Teddy Pérez arrancó bien, ganó 2 a 1 con dos goles de Aldo Guzmán, vimos Matienzo Argentino, vimos San Martín, San Martín, Bel San Carlos suspendido, Unión Sarmiento, nuevos goles, quiero decirles, quedate 30 segundos más acá, Francisco, Bel San Carlos, ayer nos decían la información que surgió, de varios lados, que en Noettinger había varios jugadores con COVID de San Carlos, nos dice Iván Seracio, hace un par de horas, desde Noettinger, nuestro compañero de tareas informante, que hasta donde él sabe, hay un solo, por suerte, habría un solo infectado, si es así, se suspendió más el partido, pero el reglamento dice que tiene que haber 5, oficialmente declarados infectados, en San Carlos de Noettinger, es un tema para seguirlo, porque ahí nos informan que hay algunos hisopados que todavía no tienen el resultado, pero de todas maneras es muy lamentable lo que está pasando con el COVID, vamos a ver cómo sigue esto en próximas horas. Bueno, seguimos rapidito con los otros marcadores, próxima fecha, ahí tienen, Ballesteros, Talleres, Matienzo, Argentino Local Antidefensores, San Martín de Montevoy Ante Unión, Sarmiento con Bel, San Carlos con San Martín de Marcos Juárez, este partido con signo de interrogación, por lo que le está pasando a San Carlos, y Complejo con Leones. Vamos a la categoría B1, primera fecha, ayer, Argentino, Belville y Talleres 2x2, River, por Dios, Concentral 3x2, Los Pechos le ganaron a Esportivo Unión, 3x2, quedó libre Huracán de Morrison, que reaparece, y vamos a la zona, la próxima creo que tenemos, a ver la próxima placa, Francisco, ahí la tenemos, gracias, esto es próxima, Talleres, Elvira, Huracán, Central Argentino, Elvira, Esportivo Unión, River, queda libre en los pechos. Vamos a la zona B2, donde están nuestros equipos, tiro federal en gran remontada, ganó 3x1, lo perdía 1x0, el gol de Firpo Lucas Pereira, lo remontó, tiro con goles, el equipo de Natasara, de Nicolás Pereira, Julián Villagra, el de Leones, y Marcelo Udinio, la Villa perdió 2x1, fue expulsado con Hino Peralta, el gol de la Villa, el interminable Julio César, la fatigue, muy bien por Julio que sigue jugando, progreso con goles de Joaquín Gensi, Gabriel Espíndola, le ganó 2x1 a Roca, el gol del glorioso, Paulo Ricci, quedó libre San Antonio, próxima fecha zona B2, vamos ya cambiando de placa, entonces ahí la tenemos, en San Marco Firpo San Antonio, en Marco Juárez, el clásico de la B, en Cancha de la Villa, Roca recibe a Luro, libre progreso, y vamos con Liga del Sur, que comenzaría, está previsto para el próximo domingo, la Liga del Sur, zona sur, Guatimozín con Isla Verde, Sporting con Mitre, queda libre Corralense, zona norte, así juega el próximo domingo, se arranca como está previsto, la norte, vamos a ver, la zona, ahí la tenemos, en Inrivil, River Juventud Unida, en Cruz Alta, Newber, Everton Unión, el clásico, en Camilo Boca, con San Carlos, de Los Urgentes, punto final, volvemos todos los mediodías, 12.15, 12.30, y por supuesto, la tira semanal, lunes a las 21, Francisco Perfume, me acompañó en la técnica, Tiago Viagioti, Eduardo Bagni, cámaras de piso, será hasta entonces. Más, 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 Gracias por ver el video.